¿Qué es el día 1 de julio? Ya iré contando lo que vamos a hacer en estos días de viaje, de vacaciones 2023. Vamos a ver la ciudad medieval de este sitio. ¿Qué es el día 1 de julio? Vamos a ver la ciudad de Suiza y ya nos vamos encontrando típico paisaje. He aquí. Me quedan 300 kilómetros para llegar a mi destino. No veo el momento de parar para sacar este espectáculo de carretera que vengo subiendo hacia el Furka Pass. Que yo creo que ya he venido por aquí una vez, por Suiza, cuando fuimos a Cermat. Y bueno, es que hay mucho tráfico y no hay mucho sitio donde parar. Entonces, la verdad es que hoy el día está siendo mucho más divertido. Allá hay... Bueno, es que esto es una cuenca glaciar. Allá hay cascada y hay un lago. Lo he visto de frente cuando subía. La verdad es que es espectacular todo el entorno. Bueno, ya veremos cómo es el Stelvio, que es uno de los objetivos del viaje. Pero este Furka Pass, vamos, el puerto más acojonante que he visto yo en mi vida. Creo que la otra vez lo subimos por este lado, que es por donde estoy bajando. Y la toma anterior era por donde estaba subiendo, que es por donde lo bajaríamos la otra vez. La verdad es que es espectacular. Voy a comer. Hoy el día está siendo muy bonito. La verdad es que Suiza tiene un paisaje espectacular. Estoy pasando por unos pueblos y por una zona que es verdaderamente alucinante. Allí he aparcado el Super Destructor Imperial. Allí está aparcado. Y es que me he parado aquí, en este pueblo, para sacar una panorámica de lo que voy viendo. Porque es que, claro, yo voy disfrutando en la carretera, pero no os lo puedo mostrar. Es espectacular, verdaderamente espectacular. Y es por dar muestra de un ejemplo de pueblo por el que atravieso con el coche. Y vale, con todos los pueblos tan bonitos que he pasado, este está de obras al final. Pero mirad qué espectáculo. Qué casitas más auténticas. Pues acabo de cruzar la frontera. Estoy en Liechtenstein. Aquello ya es Suiza. De por allí vengo. Y la verdad es que Liechtenstein es un valle. Vale, entonces, pues bueno, es un valle entre montañas. Y esta es la primera impresión. Muy chulo. Esta tarde, buen día. Vamos a ver los próximos porque no dan muy allá. Hay un castillete. Muy chulo también. Y la verdad es que la vista, nada más entrar, ha molado. Vamos para el hotel. Buenos días. Pues lunes. Así pinta la cosa como se ve, nublado. Con el sonido de los cencerros de las vacas. Y desde el pueblo de Malbún, Liechtenstein, me voy al Schomberg. 2.104. Vamos a ver porque, como digo, el tiempo no pinta bueno. Iré contando y a ver qué recorrido hago, si lo hago más largo o más corto, según las condiciones de las nubes. Yes, and how many deaths will return to the meters that too many people have died. The answer, my friend, is flowing... cumbre del schomberg 2104 no está la cámara mal no es que hay niebla que mala suerte porque las vistas desde aquí tienen que ser espectaculares bueno una horita y tres cuartos en llegar 500 metros de desnivel y unos cinco kilómetros y medio pero bueno como se ve no se ve el camino hasta aquí bastante cuidado e incluso acondicionado ahí hay cables en los pasos más comprometidos de los barrancos pero bueno esto es lo que hay la montaña tiene estas cosas la verdad es que a juzgar por cómo era el terreno al inicio de la excursión pues la verdad es que los paisajes desde aquí deben de ser la leche los veremos en fotos en internet pues esto es leche un valle surjado por un río pero básicamente un valle con montañas a los lados y ya está 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 bueno le voy a dar fin al turisteo por liexstein con el ring aquí en las pantallas y suiza al fondo el puente de madera que une de los dos países el antiguo paso y ya está y ya está y 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 Abuelito, dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito, dime tú, ¿por qué yo el lago me voy? Dime por qué el aire así, dime por qué yo soy el lante de Abuelito, nunca yo de ti me dejaré Abuelito, dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Pues buenos días, he salido esta mañana de Leches Tend y tras haber subido el puerto de, ¿cómo se llamaba? Fluella Pass, he pasado por el Parque Nacional Strieber o Svícer y ahora ya estoy subiendo el estelvio, desde el lado suizo, de la marinera a las curvitas, mucho motorista, hay que tener cuidado, algún ciclista que otro y ahí vemos como, aquí estamos viendo en el vídeo como hay, se suceden las revueltas. La carretera en buen estado. Ya nos queda menos para coronar, estamos bastante arriba, llevo un motorista detrás, seguro que me intenta pasar en cuanto pueda, llevo dos motoristas, pero bueno, para que se vea este tramo más amable lo que voy viendo, llegando al final de este puerto por el lado suizo. Pues ya en lo alto del estelvio, he subido por Suiza y ahora voy a bajar por Italia y voy a bajar por esta carretera. Al final no ha sido tan traumático el tema de las motos y el tema de los ciclistas porque la verdad es que como hay que ir despacio, pues bueno, muy bien, la verdad. Espectacular en las vistas, también por Italia. Aquí hay un restaurante en lo alto y en lo que es el puerto puerto, que está un poquito más abajo, pues todo un compendio turístico de tiendas y bares y motoristas aparcados. Bueno, ya bajando, la verdad es que es acojonador, la verdad es que mola, es mejor que el Furka, pero el Furka no te creas que le deja atrás a esto, eh. Mirad qué paisaje se va viendo, es la leche. El motorista aquí, haciendo fotos, es que se ve lo que se ve. Están numeradas las curvas, esta es la 10. Te hacen fotos por el camino, que turisteo. De allí del puerto voy bajando y bueno, esta yo creo que va a ser la última toma bajando el Stelvio, porque me puedo tirar dos semanas. He parado aquí un momento para que se vean las revueltas de la carretera, pero sobre todo, para sacar los glaciares que hay por esta parte, son alucinantes. Están ahí mismo. Y por aquí que sigue la carretera. Para darle fin a este día de puertos, ahora estoy bajando hacia Viorvo, he vuelto a subir el puerto desde Stelvio. ¡Merece la pena recrearse! ¡Merece la pena recrearse! Pues buenas tardes, jueves día 6 de julio, creo, porque he perdido la noción del tiempo. Última parada del viaje, último punto de interés, Carcasón. Vamos a ver la ciudad medieval esta tan famosa. He aparcado, vamos, debajo del castillo y gratis. ¡Gracias! 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 Bueno, pues empezamos en el barrio medieval de la ciudad de Albertville, no sé cómo se dirá, en Francia, y terminamos en Carcasón, en Francia, en otra verdadera ciudad medieval. La verdad es que esto es inmenso, está llena de tiendas, está llena de bares, de heladerías, y bueno, pues, la verdad es que no estoy sacando muchas fotos porque hay mucha gente y no me terminan de gustar, pero sí que es cierto que es digno de ver. Aquí le vamos a dar fin a este viaje extraño, de conducción, 4.000 kilómetros de coche por Europa, el sitio más lejano Liechtenstein, lo más alucinante Liechtenstein y Suiza, sin duda alguna, Italia siempre, siempre Italia, y Francia ya lo conocemos. Venga, hasta la próxima.